La luna se está peinando en los espejos de mí Quien solo está mirando y entre la plaza y el río Cuanto se gana de que mañana y la luz se mete en el río El sol y con este enamorado y esta noche que nos ha perdido Y el mejor enamorado de la ciudad que avanzó la portagón de la mamá Y el sol y con este enamorado de la ciudad Y el mejor enamorado de la ciudad que avanzó la portagón de la mamá La estrella de los cielos, la bañita en plata Y el sol y con este enamorado de la ciudad que avanzaba en su piel Y la bañita de todo el caer en su casa Y el sol y con este enamorado de la ciudad Gracias.